Vamos, pequeña brujita. Te llevaré a tu cama. Tú quédate aquí. Yo también dormiré. Aún estoy mareado. Está bien. El mar nos mareó a todos, al parecer. ¿No me servirás uno? Puedes servirte tú. Esta es tu casa. Pinar, ¿cuántas veces debo disculparme? Fui un estúpido. Me lo dejaste claro. Vamos, ya lo entendí. Vamos, vamos. Dame otra cachetada. Me lo merezco. Fui un estúpido. Vamos. No voy a perdonarte tan fácilmente. Estoy esperando a Mehmet. Esta noche se acabará todo cuando él venga. No quiero volver a verte. Pinar, no hagas esto. Ya fue suficiente. Tú también me insultaste y además me diste una cachetada. Estás siendo muy injusta. Y tú, un insolente. Siempre lo has sido. Vamos, ándate. Arranca, como siempre. Eres bueno haciendo eso. De una vez por todas, hazte cargo de tus acciones. Deberías hacerte hombre. ¿Hacerme hombre? ¿Por qué huiste, América? ¿Por qué no me llamaste? Eres una cobarde, Pinar.